Somos Crisálidas ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Aunque todo es diferente, la pregunta no ha cambiado Lo peor de todo, los finados Estamos consternados, poco inspirados Los demás nos mantenemos confinados Pero seguimos creativos y afinados Por eso te aseguro, como hermano Que vivir es un regalo Dentro de tu casa, dentro de tu cuerpo Dentro de tu alma estás encerrado Pero dentro de ti, bien guardado, está lo mejor Has de encontrarlo, deberás buscarlo Tendrás que sacarlo, anular el odio Es el único camino, darte cuenta Que vivir es un enorme regalo Oiga, regalo, regalo Montes de inmunes Asintomática 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 Resiliencia Resiliencia Distanciada Distanzado Distanzado Ya nada es lo mismo, cuarenta atenazas, mundos paralelos en pausa, Circovid. Ya nada es lo mismo, cuarenta atenazas, mundos paralelos en pausa, Circovid. Era la naturaleza, es la conciencia que nos dará fuerza y mantendrá la esencia, es peor la violencia que la virulencia, solo la diversidad es supervivencia, es topa el racismo, al sexismo, parece que el enemigo seamos nosotros mismos, es una prueba, no la caguemos, el mundo lo deja claro, reventemos o cambiemos. Tenemos un examen, hemos de aprobarlo, si no será tarde para evitarlo, tiempos complicados, hay que aprovecharlos. Que da una oportunidad vivir ese regalo. Música de adentro, hashtag desde adentro, hay que pasar el invierno, alcohol en gel. Música de adentro, hashtag desde adentro, hay que pasar el invierno, alcohol en gel. Música de adentro, hay que pasar el invierno, alcohol en gel. Desde los confines del confinamiento Música energía, rescatame Desde los confines del confinamiento Música energía, rescatame Desde los confines del confinamiento Música energía, rescatame Hacen falta ideas válidas, no hay reválida Es tiempo de las crisálidas Ojalá resurjamos con respeto y amor Vivir es la gran dádiva Es tiempo de las crisálidas Música energía, rescatame Música 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 Música